Y todos pendientes para aprovechar esta gran oportunidad, el cazatalento de Zona Rosa conoció una rockstar del corazón del valle que sin duda alguna enamora con su voz y su estilo. El cazatalento de Zona Rosa puso el lente en una joven tulueña que interpreta con alma y corazón. Ella es Ángel Estrejos quien desde muy temprana edad acompañaba a su madre a la iglesia y allí descubrió su gran talento. Lo descubro desde que soy muy chiquita con mi mamá, pues como ella cantaba en la iglesia entonces ella siempre me decía como que ay venga cante conmigo porque pues para que perdiera el miedo y todo eso, entonces yo empecé a ir con ella y desde ahí pues todos los que van a la iglesia empezaron a ver como que ay la vieja de Carmen canta y todo el cuento y yo como da, entonces de ahí empezaron como a llevarme poco a poco a este mundo como de la música o algo así, al igual que mi hermano, cada cosa que había de la iglesia o algo así me llevaba, o sea poco a poco fue con lo de la iglesia que me fui dando a conocer. En su casa todos son músicos y ha recibido el apoyo de su familia para cumplir sus metas. Su hermano mayor y también músico Julio César Trejos ha sido su mentor en todo su proceso de formación. Su inclinación musical la hacen soñar en convertirse en un artista internacional, explorando géneros como el blues, el jazz y el pop. Sus inclinaciones musicales limitan desde la cantante chilena Mon Laferd hasta la cubana estadounidense Camila Cabello. La rostra artulueña también comentó cuál es su mayor sueño y el premio que anhela traer a su tierra natal. Mi mayor sueño es cumplir con todas las expectativas de mi familia, en el sentido de que si ellos quieren que yo salga adelante, yo poder salir adelante y más que todo en esto, yo me imagino algún día estar en un Grammy o algo así, y llegar a ese punto donde uno ya ha avanzado tanto que a la gente le termina gustando que uno esté allá. Y pues repartir mi música por todo el mundo para que a la gente le guste. Ángel Estrejo revela para el Cazatalentos de Zona Rosa que su clave para lograr una buena interpretación es escoger una buena canción que le llene de sentimientos. La cantante también ha salido vitoriosa de distintos concursos. He participado en el Caña de Oro La Paila, en Fundeser, que fue en Buga, también en el Tulio de Oro, acá en Tulio de la 14. Y pues esperaba participar también en la Voskits, o sea, como una fase la pasé. Y pues con ayuda de eso uno iba avanzando y poco a poco, y aunque en algunas ocasiones no se han dado esos concursos que son muy grandes, que lo pueden ayudar a uno, pues próximamente se puede dar ese logro. Y de hecho, dentro de poco voy a estar en el Rocópolis. A la talentosa Ángel Estrejo, CNS Noticias y Zona Rosa le desean una carrera musical llena de muchos éxitos. Bueno, en redes sociales aparezco como Ángeles Tea y en mi página de Facebook como Ángeles Trejos. Yo soy Ángeles Trejos y estuve en el Cazatalentos de Zona Rosa. Y no olviden, la cita es este viernes con Tian Giraldo, aquí en Zona Rosa.